Las trompetas ¿Cómo le gusta ese tema de autodromperes? Conmigo su prenda Y a mi esposa ¡Vamos a mi amor! Si sofre de mí Mi vida sufro, tu flo y sufro Tu cariño, mi amor Vengan para el césimo Simorreca Y el barrio de la Lopita Todos los invitados del reglisario Norte Te recuerdo de nuevo Porque juntos repimos la reglación Y siempre para siempre de puro corazón y amor Adictos sean perros en la sanción de gaspen La Madre Número La Madre Número La Madre Número